Cancerbero es esta versión, pero esta es versión acústica Uff Subtítulo Andábamos sin buscarnos Aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Aunque no creo en el amor a primera vista Creo en el querer a primera noche Algo que me caga mucho de los vídeos así Es que, lo que he dicho antes Se le escucha a él tan bajo y la música tan alta Yo quiero escucharlo a él Te dije que pasaría porque sabía que sabías Que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines Y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris de tobogán Por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de paz Los ruidos parecían cantos de ángeles del cielo Y no es que yo haya estado allí Sino es que aquí no suena nada tan bueno Sentí un fuego que me acariciaba el alma Y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes Y olía tan bien que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto que a los planetas los tomé en mis manos Y jugué con ellos a las letras en segundo plano Claro, que a los pocos instantes me cogí Para poder volar y volar sobre un colifrí Sí, los árboles cantaban jazz O tal vez blues o quizás más Me ha pensado más, caminaba en el mar Podía parar el tiempo Acelerar, repetir con un simple movimiento Podía quitarme la vida y nacer de nuevo Porque al paraíso donde iría No sería tan bueno, era perfecto Como si de un cuento se tratase Podía hasta crear un defecto Por si lo perfecto me asustase El hecho que por un instante entré en razón Y no estaba soñando Estaba haciéndote el amor Fue plenitud lo que sentí Estando... ¡Qué bonito, qué 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 bonito! ...dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy a ti y tú vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Ya pesas mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos En mis labios escalaban tus cordilleras Y unidos más que pangea me acelerabas el río cardio Cuando las olas que imitaban tus caderas Reventaban en mi abdomen llenándome de tu río caldo Beseaba yo tus pies para estar en tus huellas Mi lengua roceaba tus piernas y entre ellas Y como una vil leguleya Venebas por el derecho Elegir en qué posición ver las estrellas Podías reír, sudar, gemir, hablar Para explicarme por qué parecía Ibas a llorar y yo tocándote Como quien se estira por la mañana Y hace ruido de placer al hacer que nada en la cama Sombran las palabras Debería callarme ya Y hacerte el amor despacio Comparto este humilde rap que es para ti Hecho para ti, escrito para ti, cantado a ti Cualquier otro adjetivo que termine en ti Dice cosas cochinas pero las dice De una manera tan increíble No es violento Lo dice súper como poético, ¿no? Es como delicado Porque Cancel Rupero no escribió un libro erótico Dios santo, ojalá nunca hubiese tenido el final tan trágico que tuvo De verdad, porque era arte, es arte A través de mis ojos tú te vieras Y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras Te vieras con sede, abrazarte quisieras Ya que esa es la forma como estos ojos te miran Iba, aterriciando las nubes de trampolines Fueron tus senos los que usé como almohadines Y antes que se termine esta corta canción No olvidaba decirte que me encantó hacerte el amor Ay, Dios Ay, no Ay, no Yo siempre me imagino una situación cuando escucho las letras Me imagino una movida en mi cabeza La chava que escuchó esta canción de Cancel Rupero Es que yo te juro que a mí Yo estaría subiéndome por las paredes Yo estaría exorcista total Estaría corriendo por las paredes O sea, qué bonito como va a hablar así de ti De tus momentos íntimos con él Cómo él lo expresa Cómo él Qué bonito, qué bonito Me gustó Esta canción me gustó especialmente porque Normalmente las canciones de Cancel Rupero es como Al menos las dos que hemos reaccionado Esta de la tercera Son como muy Como más agresivas Vamos a decirlo mal y rápido En plan agresivas Van siempre contra Contra la sociedad Van en contra de gente estúpida que te encuentra Pero esto es tan bonito Yo quiero Yo quiero